Apenas y apenas de Mario Benedetti. Pensó, ojalá que no, pero esta vez acaso sea la última. Con el deseo más tierno que otras noches, tentó las piernas de la mujer nueva, que afortunadamente no eran de Carrara. Posó toda su palma sobre la hierbabuena y sintió que su mano agradecía. Viajó moroso y sabio por el viento, se conmovió con valles y colinas. Se demoró en el flanco y su andonada, que siempre era su premio bienvenido. Anduvo por los pechos eligiendo al azar, y allí se quedó un rato descifrando. Con el pulgar y el índice reconoció los labios, que afortunadamente no eran de coral. Y deslizó una mano por debajo del cuello, que afortunadamente no eran de la basca. Pensó, ojalá que no, pero puede ser la última. Y si después de todo, es la última vez, entonces cómo haré mañana. ¿De dónde sacaré la fuerza y el olvido para tomar distancia de esta orografía, de esta comarca en paz, de esta patria ganada, apenas y apenas, a tiempo y a dulzura, a ráfagas de esta morra?